Puedo caminar con los ojos vendados por los lugares que me vieron crecer Un hijo de la noche que ha relatado miles de batallas que ha logrado vencer Puedo caminar con los ojos vendados por los lugares que me vieron crecer Un hijo de la noche que ha relatado miles de batallas que ha logrado vencer Consecuencias en relatos de mi vida cotidiana alejándome de malas mañas Pero la noche siempre me acompaña, cizañas en un espejismo que se aclaran Aplaudan que mi ritmo no acaban, que critiquen mis acciones Pero no los sueños plasmados de mis canciones recogen direcciones Porque las razones entraron en alucinaciones, explosiones en mi cabeza Cuando me dicen que soy solo ilusiones, que quieren que caiga al suelo Tengo mi mejor consuelo, aunque ese ser ya esté en el cielo Como cuando se conoce la noche en mi paraíso sin derroche Recordando aquellas noches en sueños rotos Que nunca mueren, merece ese movimiento muerto tres veces Y si vuelvo al pasado, donde la vida de un niño que muchas veces lo fueron criticando Más tratando, ese ahorita no es un niño, es un gran poeta que ha surgido Esa oscuridad ya quedó en el olvido, por eso siempre digo con mi nombre artístico Poeta muerto, el alma en pena se ambula por las calles Observando un mundo sin detalles Puedo caminar con los ojos vendados por los lugares que me vieron crecer Un hijo de la noche que ha relatado miles de batallas que ha logrado vencer Puedo caminar con los ojos vendados por los lugares que me vieron crecer Un hijo de la noche que ha relatado miles de batallas que ha logrado vencer Traspaso horizontes por culpa de mis desvelos Velo por no desconcentrarme de este vuelo Suelo ser incierto cuando pongo los pies en el suelo Que me indican que la respuesta la encuentro mirando el cielo Pero después de una hora exacta, los sentimientos se pasman Me convierto en Pac-Man persiguiendo esos fantasmas Que amenazan mi tranquilidad y pierdo la calma Es encinada de que hay buen contenido que dilatan Pigmentaciones de colores y radiantes Porque antes la verdad solo lo decimos los cantantes Esos caminantes de la hora nocturna Los cuales sabemos que es verdad, solo es una Soy un búho y vigilo mis acciones El riesgo no es lo mío, por eso hago canciones No creo en buenas personas, no me hago ilusiones Soy un hijo de la noche, ya te dije mis razones Soy un búho y vigilo mis acciones El riesgo no es lo mío, por eso hago canciones No creo en buenas personas, no me hago ilusiones Soy un hijo de la noche, ya te dije mis razones Puedo caminar con los ojos vendados Por los lugares que me vieron crecer Un hijo de la noche que ha relatado Miles de batallas que ha logrado vencer Puedo caminar con los ojos vendados Puedo caminar con los ojos vendados Por los lugares que me vieron crecer Un hijo de la noche que ha relatado Miles de batallas que ha logrado vencer Stylet Colmen Poeta muerto Poeta muerto Dominic produce Z11 represent Hijos de la noche Nuestraera Puedo caminar con los ojos vendidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.